Música 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 Y en los pueblos Y en los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con su campanilla Y con la guitarra me hacen llorar Yo empiezo a cantar Y al sentirme todo par y yo Me caen en la rama o se llaman a volar Música 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 Se los traigo al momento que llegue cantando a la puerta de mi corazón. Gracias.